Expectativa para la carrera, contanos cómo te has preparado. Sí, preparación, la idea es sumar experiencia, kilómetros, ya que somos nuevos manejando. Si bien tengo experiencia como novedante, pero es muy distinto manejar, así que sumando experiencia. Bueno, te va a navegar Teba Mugni, me imagino que lo conoces. Sí, se va muy bien, ya estuvimos haciendo la hoja y la verdad que va bastante bien, así que nos estamos conociendo. Y la idea es hacer este año y el año que viene con el tema de los sponsors y siguen apoyando, así que vamos por adelante. ¿Cuánto influye el hecho de que se corra en Jesús María, tu ciudad, tu gente? Más que todo por el tema de los caminos, mucho lo tomo con el tema de la presión, pero no lo veo así. Sí, yo veo más que todo que los caminos que uno más o menos los conoce y por ahí yo pienso que puede venir. No sé, es muy rápido, digamos, darse cuenta de los caminos y a la vez cometer errores, así que es medio riesgoso también. Que sea con éxito, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.